¿Quién podía pertenecer? Es más, unos, Horacio y yo, que éramos los antiguos, como yo los recibía y él se fundó con la gente de la Junta Directiva y estuvimos mirando a ver quién podía... y después a través de votaciones, que las votaciones las hicimos en una página web. Y votaban... ¿De todas las asociaciones? De todas las asociaciones, a nivel de España. Y mandaban un vídeo con la candidatura. Y una carta de presentación también. No tenemos fecha ahora. Y nosotros lo renovamos porque también veíamos que hay gente que estaba también, o que estaba cansada, por ejemplo, a mí me dio pena. Había una chica con muchas grandes necesidades de apoyo que estaba en el Guadir, pero él era Sere, de Sere Dade, y era de... De Canarias. De las islas. De Canarias. De Canarias. Y Sere tenía muchísimos problemas de movilidad, tenía que venir con su persona de apoyo, que en este caso era su madre. Pero es que era, al final, no pudo, porque era cansado para ella. Porque ella tenía una gran... Una gran necesidad. Y después teníamos otros dos chicos. Una chica lo dejó, y otro chico también tenía problemas a la hora de... de vincularse. ¿Os puedo hacer yo una pregunta? Sí. Bueno, yo que también soy miembro de Gadir. Es un poco raro, ¿no? Yo querría saber personalmente, de cada una de las tres que estáis aquí de Gadir, cuál es vuestro reto, digo personal, al participar en Gadir. Un reto que vosotros... Algo, un objetivo personal que vosotras intentaríais conseguir a través del Grupo Gadir. ¿Puedo pedir la pregunta para que tenga toda el auditorio? Lo siento. Está muy alto. Al revés. Es que, por ejemplo, allí no se... Ah, ya se ha preguntado por un reto personal que tienen cada una de ellas para cumplir en el Grupo Gadir. Bueno, así os lo pensáis. ¿Quién empieza? Bueno, al nuevo del Grupo Gadir, también nos gustaría, desde mi además, a mí me gustaría que también en otros países incluso se llegara a desarrollar, que como nosotros fuéramos un referente. Es decir, en España se consiguió un grupo de conservación, que es el Gadir, y como ejemplo, a los otros autogestores del mundo. Bien. ¿Por qué te da acuerdo? Hasta ahora nosotros creemos que es el único que tenemos. ¿Soy parte de algún otro grupo de autogestores que están en la internacional? Estamos, colaboramos con EPSA. EPSA es la plataforma de autocostores. Con usted, no sé si decidimos, pero fuimos a un encuentro en Birmingham. Entonces, fue que ahora incluso hicieron cabos con México. Sí, sí, sí. Y firmaron. Y... Bueno... Se me olvidó la pregunta. Sí. Ya me la contestaste. Era si tenían... O sea, si estaban, por ejemplo, en Inclusión Internacional, nosotros... Estamos en Inclusión. Inclusión, vamos a los Inclusión Europe, que es Internacional. Fuimos a dos congresos internacionales, uno en Orlando y otro en Birmingham. Y después estamos colaborando con EPSA, que es a nivel europeo. La plataforma... ¿Y eso te encargás tú? Bueno, sí. Creen que la reunión es esa solución, aunque la última no ocurre por cuestiones de trabajo, pero suele ser... Y suele ser también en Bruselas. Sí, porque os invitan a su especie de junta directiva o a su asamblea, ¿no? Sí, nos invitan a su especie de junta directiva. Y siempre vamos con... No vamos solos, ¿eh? Siempre vamos con una persona de apoyo. Y ahora intentamos aprender inglés, pero nos cuesta. Entonces siempre vamos con alguien que nos traduce. Ana. Ana, ¿cuál es la persona con el acceso que ha pasado de esa compañera? ¿Se le necesitaría un punto de demanda incluso para pasar por su parte de casar a la madre? ¿Se le dio a otros aposos? ¿Se le dio a los campos de mamá? ¿Se le dio a los campos de mamá? Sí, sí, sin ningún problema. Es más, nosotros lo abrimos a todo. A todos. Abrimos la sección. ¿Qué pasa? Que igual por el miedo, por la gente... Con el tiempo se cansa. Es que también lleva lo suyo. Yo, por ejemplo, estoy trabajando y yo para ir a muchas reuniones o lo que sea, me pido días de mis vacaciones para poder estar aquí. Por ejemplo, hoy para poder estar aquí pedí un tiempo que lo tendré que recuperar la semana que viene mi trabajo. Entonces mucha gente igual no está dispuesta. Mismos cosas, algunos los utilizo para reuniones de EPSA. ¿Para en qué trabajas? De ordenanza, de seguridad social. O sea, que es bueno, persona laboral, no. No, funcionaria no, persona laboral. Sin plaza, sin plaza, pero... No, con plaza. Bueno, pero personal laboral es que no... Ah, pero personal laboral, sí. Es que no... ¿Todo a las prestaciones de ley? Sí. Sí. ¿Hiciste vínculo con alguno de los ejecutores de México? Estuvimos con un chico, pero es que justo estábamos agotados, pero estuvimos con... Es que no, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Y estuvimos cuando estuvieron en lo de la firma. Sí, claro, yo firmé. Vale. Yo estuve allí, pero después hubo un momento que necesitaba un poco también. Ahí está agotada y necesitábamos un poco de espacio para nosotros. Sí. Sí. Sí, sí, ya vi las fotos. En el convenio de colaboración. ¿Te puedo dar los teléfonos en los de México? Vale, gracias. 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 Gracias.